Amo tu mirada sobre mi, amo la ternura de tu corazón Amo tu instrucción, tu manera de indicar mi dirección Amo todo lo que amas, amo todo lo que sientes Te amo y te amaré por siempre, mi amor, mi bendición Amo cuando llamas mi atención, amo la hermosura de tu habitación Amo tu amor, es mi fuente de amistad y compasión Amo todo lo que amas, amo todo lo que sientes Te amo y te amaré por siempre, mi amor, mi bendición Amo tu mirada sobre mi, amo todo aquello que viví Amo lo que viene, amo lo que tienes para mi Amo cuando llamas mi atención, amo la hermosura de tu habitación Amo tu amor, es mi fuente de amistad y compasión Amo todo lo que amas, amo todo lo que sientes Te amo y te amaré por siempre, mi amor, mi bendición Amo tu mirada sobre mi, amo todo lo que viví Amo todo lo que viví, amo lo que viene, amo lo que tienes para mi Porque yo sé, que si hoy sueño, tú sueñas junto a mí Amo tu mirada sobre mi, amo todo lo que viví Amo tu mirada sobre mi, amo todo aquello que viví Amo tu mirada sobre mi, amo todo lo que viví